Hola, estoy aquí para presentaros mi nueva hack Limited Edition con la que jugaré el Marbella Master y bueno, pues comentaros que serán 500 unidades, las cuales se venderán en numerosas tiendas y como principales novedades, además de la estética que es impactante, este negro mate que brilla a las luces es espectacular comentaros que tiene incorporado el nuevo Carbono 1K, que es la primera hack en la que se incorpora el GESACOR en el puño y que por supuesto tendrá el sistema de Custom Wave donde podréis ponerle el peso en los laterales, aquí, en la parte de arriba o incluso abajo en el puño, para que equilibréis la pala a vuestro gusto nada, es una pasada, estoy encantado, estoy deseando estrenarla en el primer World Padel Tour y bueno, ya sabes